La segunda, que tampoco está en el comunicado, pero que es de mucha significación, es la de que al regresar a Colombia y cuando haya concluido mi visita a los países europeos y mi diálogo con la comunidad económica europea en Bruselas, el ministro de Industria y Comercio de Francia viajará a Colombia para que podamos aún más precisar los términos en que los países del grupo andino concebimos que puede hacerse esta aproximación entre dos sistemas llamados a complementarse. Llevamos 160 años de vida democrática, solo interrumpidos en el siglo pasado transitoriamente y en este una sola vez. De suerte que Colombia tiene autoridad para hablar de esta materia en cualquier foro. Es evidente también que, como lo dije antes de partir de mi patria, en una locución en que me dirigí a mis compatriotas, un grupo muy allegado a quienes han atentado contra el orden público, han considerado que es un buen recurso distraer la opinión hablando de violaciones imaginarias de derechos humanos y hablando de presos políticos.